¿Te das cuenta que soy la única de mis amigas que sigue soltera? Pero tú no estás soltera. Sabes a lo que me refiero, Adán. Yaquilín, ahorita no. No es el momento. Dijiste que me ibas a dar mi anillo. Ya pasaron nueve meses. ¿Cuánto tiempo más? Bueno, lo importante es que seguimos juntos, ¿ok? Dame una fecha. ¿Cuándo me vas a dar mi anillo? Y no digas que pronto, porque eso no es una respuesta. ¡Shh! Si no tienes una fecha, yo creo que lo mejor será que terminemos. Tienes razón. ¿En serio? Sí, creo que tenemos que terminar. ¿Qué? Sí, yo no quiero que tú pierdas el tiempo y yo no me quiero casar. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvida todo lo que dije, sí. Aquí no pasó nada. No, no, no. Tú tienes razón. Yo no te puedo dar lo que tú quieres, yo no soy lo que buscas. No podemos cortar nada. ¡Ay, por favor, no me hagas esto! Jacqueline, tranquila. Aquí no. Si lo sigues haciendo, me tendré que ir. Voy a dejar de presionarte, ¿sí? Ya no te voy a hablar de boda, ya no te voy a decir nada. Voy a decir lo que tú quieras, pero por favor, no me dejes. Jacqueline, no solo se trata de eso, son otras cosas más. Voy a ser más espontánea. Voy a hacer lo que tú quieras. Puedo hacer cosas nuevas. Puedo hacer... Sí, lo voy a hacer, solamente pídemelo y yo lo hago. Jacqueline, tranquilízate. Por favor, yo voy a hacer lo que quieras, pero no me dejes. Amiga, estás arruinando mi boda. ¿Sabes qué? Será mejor que me vaya antes de que hagas el ridículo. No, a ver, por favor, no te vayas. ¡No! Jacqueline, estás haciendo el ridículo. No me importa, no voy a dejar que te vayas. Es por favor levantarte. Ah, una disculpa. Felicidades a los novios. ¡Adán! ¡No, Adán! ¡Espérate! ¡No podemos terminar así! ¡No me dejes! Jacqueline, ¿no te das cuenta del circo que estás haciendo? Adán, no quiero terminar, ¿sí? No podemos tirar todo esto a la basura. Lo siento, Jacqueline, ya no podemos seguir estando juntos. ¡Pero sí podemos! Ya lo hemos hecho por mucho tiempo. Todo puede volver a ser como antes. Por favor, solo no te vayas. Jacqueline, créeme, es lo mejor. Podrás olvidarme y con el tiempo te reirás de toda esta situación. Confía en mí, encontrarás a alguien mucho mejor que yo. ¡Pero no quiero a nadie más, ¿entiende? No se puede hablar contigo, estás muy alterada. Es porque no sé cocinar, ¿verdad? ¡Puedo tomar un curso! ¿Qué? ¡No! Entonces, ¿por qué ya no quieres estar conmigo? ¿Quieres saber por qué no quiero estar contigo? ¡Porque no te amo! Lo siento, Jacqueline. Tú querías la verdad, ahí la tienes. ¿Ah, sí? ¡Bien! Pues yo tampoco ya no te amo, ¿eh? ¡Bien por ti! Y además, ¡ni siquiera sabes besar bien! ¡Lo que digas! ¡Y te aperta la boca! ¡No! 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 ¡No!